Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Catalina Morales, yo soy anestesióloga, soy especialista del año 2008 y hoy les quiero contar por qué estoy feliz de ser parte del equipo quirúrgico del Dr. Gabriel Peralta. Ya tengo muchos años de trabajar acá y en realidad trabajo de una manera segura. Ustedes saben que para nosotros los anestesiólogos la seguridad es uno de los pilares más importantes en la práctica y aquí no es un asunto solo mío, es un asunto del equipo. Tanto el doctor como la enfermera estamos todos pendientes de que el paciente esté seguro en todo momento. ¿En qué puntos específicos veo yo esto? Bueno, primero, el doctor es muy cuidadoso a la hora de elegir los pacientes. Ustedes saben que la cirugía estética es una cirugía que en realidad no es necesaria, el paciente puede elegir no hacérsela y por tal motivo no podemos escoger pacientes que tengan un alto riesgo como por ejemplo pacientes que tengan enfermedades del corazón, enfermedades graves del sistema digestivo, enfermedades que puedan complicar un procedimiento que en realidad no es un procedimiento debido a muerte. Entonces lo primero es la elección de los pacientes. Lo segundo es la técnica quirúrgica que es súper importante. El doctor tiene una técnica quirúrgica limpia que reduce el sangrado y eso reduce los riesgos definitivamente. Aparte ese tipo de técnica quirúrgica hace que se requieran muchísimo menos medicamentos para la analgesia, así que en realidad ningún paciente necesitamos utilizar opioides y eso disminuye las complicaciones. Y por último, es una clínica que está equipada con todo lo necesario para una anestesia segura, desde dispositivos para el manejo de la vía aérea, máquina de anestesia y cualquier cosa que necesitemos para manejo de una complicación seria, que en realidad después de muchísimos años acá nunca hemos tenido ninguna. Entonces les recomiendo al doctor, en realidad todo el equipo, trabajamos con mucho cariño para que los pacientes estén seguros y contentos con los resultados. Saludos.